Gracias Ariel, un placer saludarlos. Soy Felipe Vallejos y esto es Panorama Global. Hugo Chávez, quien fuera presidente constitucional de Venezuela, saltó a la palestra pública un 4 de febrero de 1992 cuando lideró un intento fallido de golpe de Estado. Hasta la actualidad resuena su memorable frase que por ahora no había logrado su objetivo. Años más tarde, en 1999, logró el objetivo, llegando a la presidencia por la vía democrática, no solamente para un cambio para Venezuela sino para toda la región. Un giro pronunciado a la izquierda que contagió a varios países del continente, muchos de ellos beneficiarios del programa de asistencia petrolera. Traigo esta colación por el presente que vive Venezuela, pues toda acción tiene reacción y toda consecuencia tiene su causa. 20 años han pasado y ya Chávez ha fallecido de manera oficial en el año 2013 y ahora tiene las riendas del país Nicolás Maduro. No goza del carisma ni la influencia, pero tampoco de la bonanza del oro negro, lo cual conlleva a verse imposibilitados de cumplir acuerdos de pagos con Rusia y con China, los principales aliados en este momento del régimen venezolano. Maduro, al estar acorralado, ha dejado las formas y los modales democráticos para dar paso al autoritarismo y el abuso de poder. De ahí que sorprende que denuncie de manera constante intentos de golpe de Estado, porque primero proviene de un intento fallido y segundo porque ha dado todos los pasos para denostar la hoy alicaída democracia venezolana. En diciembre del año 2015, cuando la oposición ganó por primera vez las elecciones, ganó por paliza la Asamblea Nacional, Maduro dijo reconocerlos los resultados y que la democracia había hablado. Verdaderamente quería decir lo que dijo. ¿Fue un triunfo de la democracia o el inicio de un golpe de Estado? No pasó un mes, ya en el 2016, cuando el Tribunal Supremo de Venezuela declaró a la Asamblea Nacional en desacato. Luego, en mayo de ese mismo año, Maduro promovía un congreso paralelo. De hecho, reafirmó esto al establecer una Asamblea Nacional constituyente. Segundo golpe. La grieta abierta, un fracaso de diálogo llevado aquí en República Dominicana y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó a elecciones que se llevaron a cabo en mayo de ese año, con una de las participaciones más bajas. Partidos políticos de oposición inhabilitados y sus líderes en procesos legales. Tercer golpe. Así y todo, aunque durante meses se le advirtió a Maduro no asuma el poder en estas condiciones, hizo caso omiso y asumió en enero de este año, en un nuevo periodo presidencial, como cuarto golpe. Nació entonces Juan Guaidó desde la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela y que días atrás lideró un alzamiento fallido. Podría argumentarse que ante severos de golpe de Estado, Guaidó no fue mejor sino igual. Pero como dice Bolívar, cuando la tiranía hace ley, la rebelión es un derecho. Dado los acontecimientos, cae a preguntarse, ¿cuál ha sido el verdadero golpe de Estado? No obstante, ¿es uno de los bandos o gobiernos paralelos dueños de toda la verdad? En lo absoluto, hay responsabilidad compartida. ¿Puede Nicolás Maduro ser parte de un proceso de transición y del futuro de Venezuela? Ha quedado claramente invalidado. ¿Es la rebelión un medio o es el fin? Me parece que la historia indica que es un medio para una negociación de un régimen asfixiado. Y que así sea, por el bien de Venezuela y de América Latina, que mucho le debemos a este país por haber sido la voz histórica, cantante de la democracia y la libertad. Con ustedes, Felipe Vallejos, en esta primera entrega de Panorama Global.